Esta es la cumbia del oliente con sabor a México Esta es la cumbia del chinito, esta es la cumbia pa' bailar Hola, la gente se plepala, porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sabloja, cumbia, cumbia pa' bailar Mueve chinita la cintula, mila, mi cumbia tololal 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 Y la chinita tu chinito, como se mueve pa' bailar Toquen tamboles guachalaca, que la cordión ya va a sonar Baila, 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 sabloso, baila chinita angelical Quiero gozar contigo, toquen la cumbia pa' bailar Quiero gozar contigo, toquen la cumbia pa' bailar ¡Viva! ¡Adiós! Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón y quiero arrasarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Ritmo, 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 ritmo y sabor ¡Adiós! ¡Muy apenito! Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, 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 pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero abrazarte corazón Y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón, yo quiero tenerte el corazón Música 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 Sabor, sabor, de cumbia Música Cuéntale, que has pasado mil noches llorando por mi Cuéntale, que mientras te hablas te piensas en mi Cuéntale, que no sabes que hacer sin mi amor Que a donde vayas y ves una flor, es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa te hace recordar Estos momentos, nuestras caricias y también, nuestra forma de amar Música Cuéntale, que has pasado mil noches llorando por mi Cuéntale, que mientras te hablas te piensas en mi Cuéntale, que no sabes que hacer sin mi amor Que a donde vayas y ves una flor, es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale, que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias y también, nuestra forma de amar Música Ángel Belén, esto es tu cumbia, sueño de abuelo Música Música Ae, 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 ae ¡Ae, ae, 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 a! ¡Ae, ae, a, a! ¡Ae, ae, a,e, a, a! ¡Ae, a,e, a, a! ¡Ae, ae, a, a! Mariachi se sienta mexicana ¡Ahora toca música colombiana! ¡Ahora toca música colombiana! ¡Aa, a, 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 a! Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Con esa dulce mirada Y esa boca de miel Estando yo a tu lado Me siento estremecer Con esa dulce mirada Y esa boca de miel Estando yo a tu lado Me siento estremecer Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mírala, mírala Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye, mila este piropón Por donde quiera que va Con ese subcaminado Y ese meneal de cadera Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Exclaman emocionados Ay, qué mujer tan sabrosa Esa mujer sí está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Y te lo dice El Tombo, Tombo Aquí ya Bumbia colombiana Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Esa mujer que viene por ahí, que vuelve loco a los hombres Oye milas de piropos, por donde quiera que va Con ese subcaminado, y ese menear de caderas Con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados Ay que mujer tan sabrosa, esa mujer si esta buena Que estas, que estas bien buena, que estas, que estas, que estas re buena Que estas, que estas, que estas bien buena, que estas, que estas, que estas re buena Este es el saborcito que me gusta a mi, agarra a tu pareja y a bailar Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Estos cuerpos se están consumiendo, la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Nuestros cuerpos se están consumiendo, y la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor A pota da pota da pota A pota da pota da pota Yo buscaba en su cariño, un amor que no he tenido O a lo que te quedé niño, con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosal, y mi alma está llorando ¡Suscríbete al canal! Yo buscaba en su cariño, un amor que no he tenido O al juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosal, y mi alma está llorando No sé cómo empezó todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de Eucándolo Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo antes o todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de Eucándolo Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró Al mirar tu partida Música 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 Yo no entiendo el amor Yo no entiendo el amor ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Se produce dolor? ¿Por qué se fue? Música 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 ¿Dónde estás ahora? Que después de tanto tiempo no te vuelto a ver ¿Dónde? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Estoy solo y confundido Sin poder No comprender Mucho te he buscado A tus amigas preguntado Y no me dan razón No tienes derecho De burlar mis sentimientos De jugar ahí Con este amor Música 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 ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más humilde el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué si no me quieres? ¿Por qué es que tú no vienes? Desengáñame amor Música ¿Qué es el sabor? ¡Diablo! ¡Loca! 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 Encerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Música Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Música Ay amor si esta tuya mi vida ¿Por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Música Oye Enrique Lara De Nueva York Con mucha luz Ejepa Música La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus pasos Era un luego desierto Y ya te me pongo a llorar Música Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Música Ay amor que esta tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser Eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Mi razón 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 Siempre piel a piel Hoy estás aquí Y no puedo creer Que estemos Dándonos Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de amor Música Una mirada a tu cuerpo Siento calor Siento calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome Milagro hecho mujer Provocándome Milagro hecho mujer Música Todas las noches Todas las noches te soñé Junto a mí Siempre Fiel a piel Hoy estás aquí Y no puedo creer Que estemos Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de amor Dándonos agua de amor Dándonos agua de amor Música Es difícil de olvidarte Anoche hasta te lloré Ni en mis sueños yo te olvido Y es que yo no sé perder Te llevo en mi pensamiento Te llevo en mi corazón Te recuerdo en todas partes Y es que yo no sé perder Como te olvido Cariño mío Si envenenaste mi sangre Con lo dulce de tus besos Como te olvido Cariño mío Te recuerdo en todas partes Hasta cuando Vida mía Te esperaré Música Es difícil de olvidarte Anoche hasta te lloré Ni en mis sueños yo te olvido Y es que yo no sé perder Te llevo en mi pensamiento Te guardo en mi corazón Te recuerdo en todas partes Y es que yo no sé perder Y es que yo no sé perder Como te olvido Cariño mío Si envenenaste mi sangre Con lo dulce de tus besos Como te olvido Cariño mío Te recuerdo en todas partes Hasta cuando Hasta cuando Vida mía Te esperaré E... 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 ... Cuando me encuentro contigo, se comienza a necesitar Todos, todos mis sentidos, siento mi cuerpo vibrar Es que te amo cariño, es que ya no puedo más Eres aquella persona, que yo soñaba más Los dos sentimos lo mismo, los dos sentimos igual Los dos hoy vamos a amarnos, pues tú y yo Sentimos la sangre caliente, no podemos evitar Tocarnos y hacer suavemente, el amor hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos estar nuevamente, amándonos hasta el final Cuando me encuentro contigo, se comienza a necesitar Queremos estar nuevamente, amándonos hasta el final Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una persona por quien suspirar, una persona sin la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada o una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo solo eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte sonar, para nunca dejarte de amar Eres el amor, eso que adornan con luz y color de amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se pega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Baila, baila, baila conmigo Negra, baila, baila conmigo No sé que tienes mujer Cuando te miro bailar No me puedo contener Y es cuando empiezo a cantar Baila, 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 baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila negra Y baila sabroso Con los dos Que se escuche Que se escuche Que se escuche Que se escuche ¡Baila! ¡Baila! Te di mi querer Yo sin condición Porque amar es bueno Si es de corazón Amar y querer Solo entre tú y yo Amar y querer Solo es cosa de tú Unidos entre cuerpos Dándonos amor Perdidos en el tiempo De nuestra pasión El amor El amor El que tú me das Es desearnos más El amor No hay medida alguna Es querernos más Música 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 Amar y querer Amar y querer El amor El amor Es desearnos más Es desearnos más Es desearnos más El amor No hay medida alguna Que nos amamos más Que nos amamos más Música 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 Música